Tener este proyecto tan ansiado por las víctimas de la represión política. Se estima que a mediados o a final de 2017 comiencen los estudios para la realización de este proyecto. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. No puedes pasar un solo día en la tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goodall. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Proceso de admisión. Colegios Concepción 2017. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Edificio Civic 2 y 3 de Inmobiliaria Paz. Con modernos diseños y terminaciones de gran calidad. Invierte seguro en departamentos de uno y dos dormitorios. No pierdas esta gran oportunidad. Aprovecha de invertir con seguridad y confianza. Además compra tu departamento hoy sin IVA. Con entrega inmediata y gastos operacionales gratis. Civic 2 y 3. Ubicado en un sector de gran plusvalía y desarrollo a paso de comercios, bancos, universidades y parques. Visítanos en nuestra sala de ventas ubicada en Prat 733, Concepción. Edificio Civic 2 y 3. Tu mejor inversión está aquí. Este 19 de abril seremos parte de una gran tarea. Tan grande como nuestra tierra. Donde cada uno será fundamental. Sin importar de dónde venimos. Sabremos cuántos somos. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Y cómo hemos cambiado? Porque para construir entre todos el Chile que queremos, vamos a ver y contar el Chile de hoy. Este 19 de abril, Día del Censo, abre tu puerta. Censo 2017. Todos contamos. Tú, que te aburriste de los corruptos y quieres un cambio. Tú, que eliges ir por más. En WOM te damos la libertad de tener más gigas siempre. Pórtate al nuevo plan de 7 gigas por solo $15,990. Y te damos el triple de gigas para todo. Por 12 meses en red 4G. WOM. WOM. Nadie te da más. La Universidad Técnica Federico Santa María ha obtenido para el periodo 2016-2017 el primer lugar a nivel nacional en el Times Higher Education World University Rankings. Realizado por esta prestigiosa institución inglesa, la USM, además, se constituye como la tercera mejor universidad de Latinoamérica, dentro de las mejores 450 del mundo. Universidad Técnica Federico Santa María, líder en ingeniería, ciencia y tecnología. 20 horas y 45 minutos. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en nuestra sintonía con la revisión de las informaciones. Bueno, le contamos ahora que un ciclista murió tras colisionar con un taxibus. Esto es la comuna de Chihuayante. Aparentemente, al no respetar la señalética de tránsito. Un nuevo accidente vehicular con consecuencias fatales se registró en la comuna de Chihuayante luego que un ciclista fue impactado de forma violenta por un taxibus de la línea expreso Chihuayante en la esquina de Chihuay con Manuel Rodríguez. El bus habría pasado con luz verde del semáforo y habría sido el ciclista, identificado como Iván Armando González Sepúlveda, de 50 años, quien no se percató de la señal luminosa de tránsito. A consecuencia de lo cual, lamentablemente, resultó fallecido el ciclista, una persona de 50 años de edad, con domicilio en nuestra comuna de Chihuayante, concurrió personal de la ciudad y como causa de pasar probable en estudio por el momento es que el ciclista no habría cedido el derecho preferente de paso al taxibus ya que el ciclista enfrentaba luz roja de semáforo. El conductor del taxibus que circulaba en el sentido hacia Hualqui, un hombre de 35 años, manejaba en normal estado de temperancia y presentaba documentación al día. En el lugar trabajó personal de la ciudad por instrucción de la fiscal Marcela Bustos y la revisión de las cámaras del bus confirmarían el descuido fatal del ciclista. Lo que también permitió todas estas pericias y esta determinación de esta causa basal fue de que también fueron revisadas las cámaras que tiene el taxibus y eso también logró determinar de alguna forma de que el taxibus enfrentaba luz verde de semáforo. Los cruces de la avenida Manuel Rodríguez se han caracterizado por la alta velocidad de los vehículos, por lo que es vital tomar las máximas precauciones. Si lo que pasa es que uno tiene que esperar la luz verde como corresponde, tener precaución, al menos es un tema entre peatones y automovilistas, ese es concuerdo. Pero uno como peatón tiene que ser responsable al cruzar las calles, eso. Mirar hacia ambos lados y esperar, no simplemente que esté la luz en verde para cruzar, sino que uno tiene que esperar y ver que realmente paren los vehículos. La víctima registraba domicilio en la población San Marco de Chihuayante. Uno y más de 60 colegios participaron de la Feria de Innovación Educativa que busca incrementar la matrícula en los establecimientos municipales. Entre 2015 y 2016, la educación pública perdió más de 3.000 estudiantes. Un 48% de los alumnos forma parte de la educación pública en la región del Bío Bío. Hacia el menos lo manifestó el Ceremi de Educación Sergio Camus durante la feria que reunió a más de 60 establecimientos de 24 comunas de la región. El evento que se realizó en el Parque Bicentenario de Concepción buscó incentivar la matrícula a los recintos municipales y así combatir la fuga de alumnos al sistema particular subvencionado. Revisemos sus declaraciones del Ceremi de Educación en el Bío Bío, Sergio Camus. Hay 60 establecimientos educacionales con representación de 24 comunas de la región que están hoy día participando de esta muestra de experiencias exitosas que están dando a conocer a la comunidad regional los avances, los aciertos que han tenido en sus respectivos establecimientos educacionales que han permitido a través de prácticas pedagógicas a través de acciones de talleres, acciones de especialidades de formación técnico-profesional poner de manifiesto las habilidades, los talentos de sus alumnos, incentivar la matrícula y lograr por sobre todo aprendizajes significativos y de calidad en las líneas que han emprendido en cada uno de estos establecimientos educacionales. La idea es poner en la palestra pública, por eso es importante la colaboración de los medios de comunicación regionales, poner en la palestra la tremenda importancia y robustez que tiene la educación pública de la región del Bío Bío que a través de muestras como esta o también las muestras comunales dan cuenta de la fortaleza de la educación pública en cada uno de los territorios. Establecimientos que han fomentado áreas como la fotografía, radio, televisión y gastronomía fueron parte de las experiencias que se dieron a conocer en la muestra. Según el Ceremi de Educación actualmente se están ejecutando más de 150 proyectos para mejorar los establecimientos de la zona. Vamos a cambiar ahora de tema. Las palomitas del Araquiete tendrán la oportunidad de obtener una licencia de conducción clase B y un curso de administración de restaurantes y hoteles de forma gratuita. Esto con el fin de mejorar su actividad laboral. La agrupación de mujeres palomitas blancas del Araquiete constituye un grupo importante histórico dentro de la provincia de Arauco y también a nivel regional. Su labor en la producción de tortillas con mariscos, sándwiches y otros productos artesanales y gastronomía representa la identidad comunal y los años de dedicación que durante mucho tiempo fueron uno de los principales recursos del sector. Ahora las integrantes tendrán la oportunidad de ir un paso más adelante gracias a una iniciativa del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE junto con el programa Zona de Rezago. Un grupo de 30 mujeres podrá asistir a cursos de manejo con el fin de obtener una licencia de conducción clase B. Le agradecía en este caso de los organismos técnicos y personas autorizadas.